Y diputados leonelistas calificaron como positiva a la sentencia del Tribunal Superior Electoral que rechaza el recurso interpuesto para inhabilitar la inscripción de la precandidatura del expresidente Leónel Fernández. Los legisladores aseguraron que los jueces con su decisión evitan que continúen las intenciones de descalificar a su líder. El artículo transitorio de la Constitución no tenía ninguna validez para ser aplicado y entonces ahora vemos que se contradice en esta situación, no se acostumbra a decir esto, pero no sé en qué escuela estudió Derecho. Ya es la segunda vez que ese caballero hace una payasada, por otra cosa no se le puede decir. Y en cuanto a los comentarios que usted acaba de decir, recuerde que con la modificación de la Constitución había muchos comentarios, todas las semanas había un comentario, lamentablemente el comentario se esfumó y nunca llegó el proyecto de modificación. Lo que te indica a ti es que los comentarios son simplemente comentarios, hay que dejarlos ahí y el PLD continuará siendo gobierno con la voluntad, por supuesto, del pueblo dominicano que valora lo que ha sido la gestión de los gobiernos del PLD. El tribunal presidido por Román Jaquez tomó la decisión alegando falta de calidad e interés en el escrito justificativo. En ese sentido, el Tribunal Superior Electoral acogió las conclusiones incidentales presentadas por los demandados.